El tema del espacio es uno de los más comunes entre los juegos modernos. Algunos de los mejores juegos espaciales para dispositivos móviles incluyen estrategia, acción, juegos de rol e incluso simuladores espaciales reales. Un simulador espacial multiplataforma que ha ganado miles de fans entre los usuarios de dispositivos móviles. Actualmente estamos trabajando en una versión para PC que debería estar disponible en algún momento de 2.021. El juego es atractivo porque tiene excelentes gráficos para los estándares de un proyecto móvil y un enorme universo espacial abierto y dividido en sectores estelares únicos con planetas, orbitales y estaciones a la deriva. Cada jugador puede elegir una de las cuatro clases, mejorar, adquirir y mejorar naves estelares, participar en batallas épicas y explorar el espacio exterior. El juego tiene una campaña de historia de 10 horas y muchas tareas adicionales. Un excelente juego sobre el espacio, que es una estrategia multijugador. En Vega Conflict, los jugadores pueden crear sus propias flotas de naves espaciales de diferentes clases, explorar nuevos planetas o conquistar planetas que ya pertenecen a otros jugadores. Hay diferentes estilos de juego, un solo pasaje y la capacidad de establecer alianzas y alianzas con otros usuarios. Una de las características más importantes del juego Vega Conflict son las batallas a gran escala con la participación de usuarios en vivo y todas las batallas se desarrollan en enormes mapas estelares en tiempo real. El modo PvP aquí es de naturaleza gratuita, por lo que la batalla puede comenzar en cualquier momento y en cualquier lugar. Un MMO de temática espacial de muy alta calidad. Un juego de estrategia en línea con un juego interesante y un entorno fascinante. El juego es jugado por miles e incluso millones de usuarios de todo el mundo. Y ella misma recibió el reconocimiento y la elección del editor en la tienda oficial de aplicaciones de Android. La tarea de cada jugador en Nova Empyre es construir y desarrollar su propio imperio espacial, compitiendo en esto con todos los demás usuarios. Para hacer esto, deberá participar en la planificación económica y militar, comerciar y luchar, explorar el espacio, adquirir y construir naves estelares. Cada jugador puede crear su propia flota única utilizando el constructor del juego y una impresionante base de datos de módulos adicionales. Un MMO espacial en 3D. Una mezcla de simulación y RPG ambientado en un universo abierto en línea explorado libremente por una comunidad de jugadores. Todos los usuarios actúan como pilotos de naves espaciales y pueden participar en una variedad de actividades, que incluyen comercio, combate, exploración, artesanía, piratería, etc. En general, la jugabilidad de Vendetta Online es amplia y variada. Uno de los pocos juegos móviles en el género MORP, cuyo acceso se proporciona sobre la base de una suscripción mensual paga. Esto indica la confianza de los desarrolladores y editores en la alta calidad del proyecto. De lo contrario, difícilmente habrían corrido tal riesgo. Un RPG espacial online que es una especie de versión móvil de su hermano mayor desde PC. El proyecto pertenece a una nueva generación de juegos móviles y tiene una calidad muy alta y un diseño. Único del entorno, tomado de la versión paracomputadora del famoso MORP espacial. El juego es una caja de arena espacial real que brinda a sus usuarios acceso a cientos de actividades y entretenimiento diferentes. Lo que es más importante, todas las actividades en EVECOS se pueden realizar en estrecha cooperación con otros jugadores, formando equipos con ellos en pequeños escuadrones temporales o alianzas y corporaciones más permanentes con cientos e incluso miles de miembros permanentes. Los jugadores de EVECOS pueden usar vuelos espaciales y batallas, recolección y comercio, piratería y caza de recompensas. Todos podrán encontrar una ocupación adecuada para ellos. La escala del juego es como la de una ópera espacial real. Su universo virtual tiene más de 800 sistemas estelares, donde constantemente ocurren eventos emocionantes. La elección de naves espaciales es muy amplia, superando el centenar de unidades únicas. MORP móvil con excelentes gráficos y una jugabilidad interesante. Este juego tiene un enorme mundo virtual basado en los principios clásicos de la ciencia ficción y consta de más, de 4.000 galaxias. Todas estas galaxias están llenas de planetas, agujeros de gusano, estaciones espaciales y otros objetos con los que se puede interactuar de diversas formas. Los jugadores de SECOND GALAXY pueden operar de forma independiente o unirse a corporaciones para aumentar el combate y la eficiencia económica. El juego SECOND GALAXY utiliza servidores que son grandiosos para los estándares de un proyecto móvil, capaces de acomodar a más de 1.000 usuarios al mismo tiempo. Cada uno de los jugadores de SECOND GALAXY puede elegir una de las cinco facciones principales por sí mismo, obteniendo acceso a un conjunto único de naves espaciales que difieren entre sí en diseño y parámetros técnicos. Como ya se señaló, el universo del juego consta de más de 4.000 galaxias con muchos objetos, mientras que la longitud total del mapa estelar virtual de la segunda galaxia tiene más de 1.000 años luz de diámetro. La primera parte de la famosa franquicia espacial, a la que juegan en dispositivos móviles Android cerca de medio millón de personas. Un excelente juego gratuito de temática espacial con los rasgos característicos de la acción estelar. RPG y estrategia, en el que los jugadores pueden luchar entre sí y contra bots, completar misiones, colonizar nuevos planetas, contratar y adquirir naves espaciales únicas, etc. El juego combina de manera inteligente elementos de RPG y estrategia, y también permite a sus usuarios elegir su propio modo principal, multijugador o un jugador, según las preferencias del jugador. Hay excelentes gráficos modernos, totalmente tridimensionales y repletos de deslumbrantes efectos especiales. La interfaz de Galaxy Legend se adapta al máximo a los dispositivos táctiles modernos. Es muy conveniente y funcional. El juego en sí es gratuito, pero ofrece la posibilidad de comprar kits especiales, lo que hace que el juego sea aún más fácil y cómodo. Un juego de culto sobre viajes espaciales y estelares, que ha estado en las mejores aplicaciones de juegos del servicio de Google Play durante mucho tiempo. El juego se basa en un entorno de ciencia ficción serio e invita a sus jugadores a participar en épicas, batallas espaciales en tiempo real. Los jugadores pueden crear sus propias flotas estelares, administrarlas directamente, modernizarlas y complementarlas, formando así una estrategia y tácticas únicas de batallas espaciales. El juego recuerda en muchos aspectos al famoso proyecto Space Rangers, siendo una combinación de un simulador espacial en miniatura, estrategia y juego de rol. Un juego de acción espacial multijugador con interminables batallas estelares rugiendo en un futuro lejano. Uno de los pocos juegos espaciales en Android donde los jugadores pueden controlar directamente un enorme crucero estelar y usar su poder contra otros usuarios hostiles. En total, hay seis clases principales de naves en Space Armada y para cada clase hay varias modificaciones que difieren significativamente entre sí. El juego tiene gráficos 3D realistas y controles sencillos, muchos modos de juego en equipo y una sólida colección de naves espaciales actualizables. Todas estas son razones muy serias para familiarizarse con el proyecto, especialmente si te encanta el tema de las batallas épicas entre las estrellas. Una de las estrategias espaciales más novedosas en dispositivos móviles, ganando rápidamente popularidad entre los conocedores del género. La acción tiene lugar en un futuro tecnogénico distante, donde la humanidad arruinó su planeta natal y se vio obligada a vagar por los fríos espacios exteriores en busca de un nuevo refugio. Al mismo tiempo, no había unidad de puntos de vista ni cohesión entre las personas. Al dividirse en dos facciones, comenzaron una lucha seria por el dominio entre ellos, sin excluir los enfrentamientos militares abiertos. Los jugadores eligen una de las dos facciones por sí mismos, después de lo cual emprenden el vuelo libre, crean su propio imperio estelar y aplastan sin piedad a sus enemigos. Juego de estrategia espacial para dispositivos móviles y tabletas en el que los jugadores deben crear sus propias flotas, castigar nuevos mundos y galaxias y, por supuesto, luchar regularmente entre sí por valiosos recursos y puntos especiales. Hay muchas oportunidades aquí, pero, sin embargo, no se puede decir que ninguno de este número haya estado nunca antes en ninguna otra estrategia espacial. El juego se actualiza constantemente, adquiere nuevos contenidos y recibe nuevos servidores de juegos para juegos multijugador. Un juego espacial popular, aunque bastante nuevo, para Android, lanzado para estos dispositivos en el verano de 2020. El juego es muy exitoso en todos los aspectos, rico en tácticas e increíblemente interesante en su propio entorno. Y esto no es para nada sorprendente, porque el juego fue creado por la famosa empresa Paradox Interactive y está directamente relacionado con la popular serie de estrategia Stellaris, que es considerada una de las mejores para PC. Juego MMO sobre el espacio, hermoso, moderno y completamente gratuito, sin embargo, bastante difícil de dominar. Es cierto que después de superar estas dificultades iniciales, los jugadores abrirán un mundo increíble con aventuras espaciales inolvidables en tiempo real. Una característica importante del proyecto Astrolords es su naturaleza multiplataforma. Puedes jugar a Astrolords, World Cloud desde dispositivos móviles y desde PC, usando solo una cuenta. Y otro notable proyecto multiplataforma con temática espacial. El juego fue desarrollado por el estudio independiente Wood Games en 2016 y sigue siendo muy popular. Entre los fanáticos de las estrategias de ciencia ficción sobre el espacio. El juego admite no solo el control táctil, sino también el uso de gunpads especiales, así como la conexión de un mouse y un teclado. Fantástico juego centrado en la exploración y los viajes espaciales, estilizado como los cómics de la vieja escuela. El héroe se despierta después de una congelación criogénica en una galaxia desconocida, después de lo cual comienza un peligroso viaje a casa, reponiendo recursos y oxígeno, descubriendo nuevos planetas, encontrándose con formas de vida asombrosas, etc. Uno de los juegos espaciales más originales de Android, que aprovecha al máximo las características del género roguelike. Un típico juego gratuito para móviles basado en la famosa franquicia mediática, dirigido principalmente a los fans del universo. Los jugadores crean su propio caballero Jedi y lo usan como su avatar en el juego durante sus aventuras virtuales, la mayoría de los cuales, por supuesto, tiene lugar en el espacio. El juego es tan popular que, aunque está diseñado para jugarse a través de dispositivos móviles, también se juega en PC usando emuladores de Android para este propósito. Un juego de acción de rol oscuro y atmosférico con un tema espacial. La mayor parte del juego en Castellation Eleven está dedicado a disparos rápidos e intensos con el uso de armas a bordo de una nave espacial que surca las extensiones desconocidas del espacio virtual infinito. El espacio se genera aleatoriamente aquí, y hay diferentes tipos de luchadores espaciales disponibles para las batallas, que se pueden modificar y personalizar para adaptarse a tu estilo de lucha. Si tu juego favorito no está incluido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal, mira nuestros otros vídeos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy.